que en cierto modo les cambió la vida para siempre. Pero es que además, en el caso del miembro de la Guardia Civil, Francisco Quevedo, ese mismo día en Rusia, se produjo uno de los sucesos más desconcertantes de las últimas décadas, también relacionado con los no identificados y sus tripulantes. El 27 de septiembre de 1989 fue un día muy especial, ufológicamente hablando. Porque, con independencia de la observación de Paco Quevedo, hay dos observaciones paralelas que parecen tener una relación íntima con ese avistamiento. Y la primera se produce a miles de kilómetros de allí, en un parque de la localidad de Boronés, cuando varios niños observan un objeto que aterriza en el parque, del que salen una serie de seres, uno con aspecto de robot, otro más chiquitito, que interaccionan incluso con aquellos niños, y que al desaparecer deja una estela y una luz roja en el firmamento. Esa luz roja será no solo avistada ese mismo día por Paco Quevedo, sino que además dará lugar a uno de los casos más controvertidos de la ufología española. Me refiero al caso de Conil, en el que unos jóvenes, cinco jóvenes concretamente, iniciarán su aventura de posibles infiltrados en la Tierra a raíz de una observación roja, de una luz roja, muy cerca al horizonte. Yendo al caso, al día, al avistamiento que tú tienes, yo me imagino que en todos estos años, una vez que ya te has metido en profundidad en la investigación del asunto OVNI, me imagino que habrás llegado a algún tipo de conclusión. ¿Qué crees tú que era aquello que viste aquel día? Evidentemente tuvo que ser algún tipo de artefacto que entra dentro de la perfecta definición del acrónimo OVNI, objeto volador no identificado. Operado inteligentemente, no le vimos maniobras. A posteriori, una vez que tienes esa primera experiencia, después, ¿has vivido algo parecido? Sí, sí, compañeros míos también, que tengo por ahí unos cuantos casos, pero en 2002 pasaron dos... Mi convencimiento, yo sabía lo que veía, pero eran dos cazas. Yo quería ver dos cazas y, de hecho, estaba esperando el sonido. Muchas veces he visto pasar cazas de combate y una fracción de segundo después viene el sonido, ¿no? No vino el sonido y yo sabía lo que estaba viendo. Eran dos especies de balones de rugby, de color marrón, rodeados de algo que a mí me pareció vidrio. Era un campo de fuerza, por decir así. Pero entonces lo viste muy cerca. Sí, claro. Como estamos de la estupa, o sea, pasaron así. ¡Guau! Se alejaron como aquel monte, no sé cuánto habrá, 20 kilómetros, ¿no? Pero desde aquí los ves, los vi muy chiquititos llegar al horizonte, en la vertical, con un pueblo que se llama Dalías, elegido por allí. Hicieron como un rebote y volvieron como si chocaran contra un elástico. ¡Plaf, plaf! Y pasaron de mí otra vez, pues, como a 800 metros. Igual, así. ¡Guau! Y se perdieron en el mar. No te voy a poner en el compromiso, pero sí te voy a preguntar. Es decir, tú, después de ese avistamiento, ¿dirías que esos aparatos se podrían corresponder con algo conocido dentro de la tecnología terrestre? Absolutamente no. ¿Por qué? Yo hasta creo que aquella maniobra la hicieron a drede. El pasar, cambiar de dirección en un ángulo inferior, quizá de 30 grados, ¿eh? ¡Pon, pon! Eso no lo puede hacer ningún aparato nuestro. Es imposible. Continuamos nuestra búsqueda de testimonios, porque hay más. Aquí en Almería reside el sargento de la Guardia Civil, Juan Mesa, que en 1978 y en la compañía de otros dos miembros de la Benemérita, cuando estaba destinado en el País Vasco, fue testigo de una inmensa luz que se situó sobre sus cabezas y que le provocó tanto miedo que incluso llegó a montar su arma reglamentaria para dispararle. El caso de Juan Mesa es de los más impresionantes que yo me he encontrado en toda mi carrera como investigador. Este hombre se encontraba en un cuartel en el País Vasco, en el cuartel de Marquina. Estamos hablando de agosto del año 78, 1978. Estaba por la noche allí con otros dos compañeros, haciendo guardia en el cuartel, y empiezan a escuchar el ruido, los ladridos de los perros de los vecinos. Ellos interpretaron que eran ladridos como que estaban inquietos esos animales. Y deciden dar una vuelta por todo el cuartel, no ven nada, hasta que llegan a la azotea. Se suben a la azotea, los traen amigos, y en cuanto aparecen en la azotea, un foco de luz les irradia y les llega directamente a ellos. Y cuando esa luz se apartó, ellos vieron lo que era literalmente, según cuenta Juan Mesa, un platillo volante, un platillo volante como el de las películas, es decir, redondo, con un diámetro de 50 metros, que es bastante grande, con sus ventanas, es decir, la imagen prototípica que tenemos de un platillo volante. La reacción en ese momento de Juan Mesa fue la de defenderse. Había que atajar aquello como fuese, ante la posibilidad de que aquella luz se comportase de manera agresiva. Juan Mesa, su primera reacción es sacar el arma e intentar disparar, pero un compañero rápidamente le pide que no lo haga. Hubo unos minutos ahí como de expectación, ver qué hacía esa nave o ese aparato, ellos tampoco sabían muy bien qué hacer, y de pronto aquello se fue. Cuando aquel aparato se va, ellos deciden, cuando lo pierden de vista, deciden bajar a una de las plantas del cuartel y asomarse a la ventana. Y ahí es donde ven a otra nave, es decir, ya estamos hablando de dos artefactos, que entre ellos parecían jugar. Zigzagueaban, se ponían unos frente a otros, subían, bajaban, hasta que, al cabo de cinco minutos aproximadamente, los dos artefactos desaparecieron. Como estamos viendo, son muchos los casos que se han producido y que se siguen produciendo, quién sabe, si en este mismo momento, en territorio español, protagonizados por los miembros de nuestros cuerpos de seguridad del Estado, y más concretamente de la Guardia Civil. Bueno, pues fue más o menos por aquí, la bahía de Mazarrón, en Murcia, y más o menos a estas horas, cuando se produjo un caso absolutamente brutal. Juan Soler fue su protagonista. Es un ex-Guardia Civil que en primicia nos va a contar qué fue lo que ocurrió aquel día. Es bastante habitual que los cuerpos del Estado, da igual si hablamos de Guardia Civil o de policía, o de otros cuerpos, se encuentren con estos fenómenos, bien sea porque ellos mismos son los propios testimonios, o porque, evidentemente, aquellos que sufren o que ven algún fenómeno de este estilo, acaban recurriendo a ellos. El suceso se produjo el 14 de junio de 2000. El cabo primero de la Guardia Civil, Juan Soler Clemente, actualmente jubilado, dirigía una patrulla de vigilancia fiscal que se movía por esta zona de costa de la Bahía Murciana de Mazarrón. Su misión era vigilar la franja que va desde Cabo Tiñoso, en Cartagena, hasta Cabo Cope, en Águilas, para evitar el desembarco de narcotraficantes que intentasen introducir alijos de droga protegidos por la madrugada. La noche estaba clara, y entonces ocurrió algo que jamás olvidará, y que ahora nos cuenta por primera vez desde el lugar en el que ocurrió todo. Juan, ¿cuántos años ha estado usted en la Guardia Civil? 27 años. 27 años. Y cuénteme qué estaba haciendo aquella noche, precisamente por esta zona. Iba con un compañero, ¿qué estaban haciendo? Vigilancia fiscal de la costa. Yo pertenecía, iba a decir pertenezco, porque en el fondo todavía me siento Guardia Civil, a la patrulla fiscal de la Sexta Compañía, con base en el puerto de Mazarrón. Aquella noche, como tantas otras, teníamos vigilancia fiscal. Nuestra demarcación era de Cabo Tiñoso a Cabo Cope. Pues viniendo hacia aquí, a esta zona, que esto es Cala Calnegre, y la casa que está detrás nuestra, la casa del abogado, le nombramos, elegíamos este lugar porque es un lugar de mucha visibilidad de la costa. Hay un amplio abanico donde podemos dominar la costa. Y además, nos auxiliamos de un visor nocturno. La noche estaba buena, la mar en calma, la luna prácticamente llena, faltaría un par de días para que luciera toda su plenitud. ¿Qué hora sería más o menos? Eran, pues, pasado la una y media, dos menos veinticinco, dos menos veinte, cuando al llegar vimos en lo alto de Cabo Cope, Cabezo de Cope, como lo que en un principio nos pareció que era una hoguera, una hoguera que estaba ahí ardiendo. Pero claro, vimos que se elevaba hacia arriba, hacia arriba. Y por buscarle una lógica, por no decir que una lumbre está volando, pues, llegamos a imaginar que podía tratarse de maniobrar del ejército o incluso, pues, alguna avioneta de vigilancia aduanera que, como son de nuestra competencia, pues, no siempre dicen vamos a estar allí. La luz, por así llamarla, se eleva hacia arriba y se adentra en el mar. Cuando ya se va adentrando en el mar, distinguimos que era como un balón gigantesco de rugby, o sea, ovalado, ovalado, que tenía luces rojizas, verdosas y blancas. Es importante destacar que nuestro protagonista nunca antes ha dado tanto detalle de lo ocurrido aquel día. Y aún falta lo más espectacular. Por fin volvemos a la normalidad. Podemos ver a gente otra vez. Es increíble, ¿verdad? Aquí somos de Pepsi. Ah, bueno. Pero, ¿cómo que bueno? Pepsi Max. Mejor que bueno.